A ver, ¿a ti te gustan los latosos? A veces A veces, si la verdad debemos reconocer que nos gusta que nos insistan un poco ¿Verdad? Sí, me chocan Bueno ¿Te acuerdas de cuando vimos esta canción? Cuéntame, por favor Bueno, la primera vez que escuchamos esta canción estábamos en Colombia Después de un brindis Un poco intenso Tres arvidas Recordando algunas cosas que han pasado en las vidas de algunas personitas que estamos aquí presentes Y bueno De repente, nos damos cuenta que nos encanta que nos insistan Pero también a la vez queremos que se vayan porque no los queremos volver a ver nunca más, ¿o no? Sí ¿Qué es lo que les tenemos que decir? ¡Fuera, maldito! ¡Fuera, chavar! Para todas las ardidas, como nosotros Ah, pero bien que les cantamos, ¿verdad, chicas? ¡Fuera, chicas! ¡Fuera, chicas! ¡Fuera, chicas! ¡Fuera, chicas! Tu voz ya me tiene muy mal, son más de las cuatro Entiende que no quiero hablar, no tiene caso Ya cuelga o te voy a colgar, que ya me estás cansando No llames ni me busques más, no, no me estás desesperando No me dejas vivir, ya no te soporto, me estoy enojando Ya no puedo seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, te amé tú, nunca nadie te ha amado Te burlaste de mí, me ha lastimado tanto Fuera, yo no te extraño, no quiero verte nunca que a mi lado Fuera, yo no te amo, no necesito más de ti de la voz Fuera, me haces daño, mejor cortemos por la paz y sano Fuera, alguien que me está esperando Te he dicho que no vengas más, ¿qué quieres? ¿qué hago? Para que no molestes ya, no traigas regalos Ya vete, ya voy a cerrar, que ya me estás cansando No llames ni me busques más, no, me estás desesperando No me dejas vivir, ya no te soporto, me estoy enojando Ya no quiero seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, te amé como nunca nadie he amado Te burlaste de mí, me ha lastimado tanto Fuera, yo no te extraño, no quiero verte nunca que a mi lado Fuera, yo no te amo, no necesito más de ti de la voz Fuera, me haces daño, mejor cortemos por la paz y sano Fuera, me haces daño, mejor cortemos por la paz y sano Fuera, me haces daño, mejor cortemos por la paz y sano No te vas vivir, no te soporto, me estoy enojando Ya no puedo seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, me lo mejor a nadie he amado Te burlaste de mí, me has lastimado tanto Fuera, yo no te extraño, no quiero verte nunca, nunca, nunca Fuera, yo no te amo, no necesito más de ti de la voz Fuera, me haces daño, mejor que nos traemos por la paz y salvo Fuera, viña de amor, hay alguien que me está esperando Fuera, hay alguien que me está esperando Fuera, hay alguien que me está esperando Fuera, ya no, ya no, ya no, ya no Ay, qué ardidas somos, ¿verdad?